Continuamos con el intercambio de franelas Si, si, bueno por acá tenemos a nuestro baterista Se lo presento a Juan Carlos Marín, perdón, nuestro conguero Que tiene su franela, para qué dice tu franela No conoces a Bolívar, pero si conoces bien el dólar ¿Quién se merece esa franela? Dígame a alguien por ahí Vamos a dejárselo al azar, vamos a dejárselo al azar Ahí viene la ruleta aquí Dólar Today, te la regalo pues Vale, que los compañeros de Dólar Today vengan a buscar su franela por aquí Las pueden reclamar en saquillo Ok